Llegamos a la cocina, se va a comprar la ropa. Permiso. ¿Anda gustando los pantalones? Solo denme ahí. ¿A ver? 30. 30 o 31. ¿Tienes cinta métrica para que sea más seguro? 30 es poquitón, si no se lo puede tallar no tenga primero. Ok, ok. Y camisas, va chino. Sí, tengo camisas. Fíjate que quiero un pantalón que no sea duro, que sea stretch, para que cuando uno camine para algo alto, le dé a uno. ¿No le gusta así? Tal vez él quiere de los otros así más. Esos son de pura lona, ¿verdad? Ajá, como el que carga. Tiene que ser de esos stretch, de los que le ha dado al Titi, creo yo, usted. Va, está de la idea. Ajá, muéstralo, a ver, tú así. A ver, que estos son vaqueros. Para ver si le quedan también. Que estos son vaqueros, son buenos pantalones. Exacto. Esa es para la marca de pantalón. Esa es para la marca de pantalón. Ajá, sí. Enseñame esto, no sé, esto, no sé, de esas. Son vaqueros. De esa, de esa marca. Sí, porque yo he usado bastante. ¿Y así rotos no le gusta, chino? A él le gustan tallados, dicen. Estas son para los formales, que son formales. ¿A usted le gusta que se usen formales o así rotos? A los normales es formales. Ah, formales. Formales. Formales, ¿le gusta entonces? ¡Eso! 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 ¿Y el valor? ¿Qué cuesta cada uno? Ahorita vamos a depotar. Ok. Ok. Este negro también sí se va a depotar. ¿Los zapatos también van a llevar? No sé. No sé. No sé. Sí, porque a lo mejor los colores más encendidos. ¿Cuáles colores? Ajá. Ajá. Ahí, ayúdale ahí a ver qué colores se va a llevar el chico. Este es negro. Esto me va con playera blanca, el negro. Ajá, sí, se me va con playera blanca, el negro. Sí, o sea camisa de botones. ¿Y quiere así tipo vaquero? Vaquero. ¿Vaqueros? Pero así como esto. ¿Como eso? Ah. ¿Qué cuesta esto? Están a 1.25 con descuento. Tiene descuento. Tiene descuento. Si gusta, le puedo tratar, va y vamos a ver el preso y no tengan pena. Es que al chino siempre le ha gustado los vaqueros. Sí, a mí siempre me ha gustado. Sí, sí. Pero sí voy a vestirme otra vez igual como antes. Ajá. Eso tiene daño. ¿Quiere decirle? Vaqueros. ¿Vaqueros? No está bien que se viste así. ¿Cómo le gusta usted? ¿Vaqueros o no vaqueros? O con playeritos. O con playeritos. A mí siempre me ha gustado. Ah, pues está bien playera o vaqueros, pero se le combina el pantalón. Ah, a usted como vayan le gusta así está bien, pero sí. ¿Para qué va ese? ¿Para mí sea mejor el negro o bien sea ese? Se va el negro. Ajá. Para que no se mira mucho el sucio. No, pero el sucio no es que no. Lo que pasa es que a mí le va cualquier camisa que le pongan. Por detalle. Por ser negro. Ajá. Entonces nuestro color es buscarle combinación a las camisas. Mira. Ahí ayúdenle a buscar, ve. Ajá. Mira cuál ahí. Hasta el blanco. Hasta el turquesa, hasta el verde. Sí, sabe. El blanco está bien. El blanco combina más con el verde. Tú vas a requerir la calidad. Ese está bonito. Ajá. Este... ¿Dónde me lo puedo traer, cuate? Mira por favor. ¿Pero no sabe las tallas de pantalón? No, es que lo que pasa es que a veces le queda uno muy guango. Ah. Muy rojo a la mano. El negro. ¿Cuál es que se mide entonces ustedes? El negro, sabe. El negro. Ajá, el negro. El negro está mejor. ¿Ese es el que es mejor? El negro con el blanco. Y solo dijo el negro y el chino agarró el negro. Está chilera, ve. Este sí que acabaría, mire. Hasta como estilo ese. Va que sí. Ahí se la pasa. La verdad está bonito el color. No me vayan a mirar. Esta roja está bien chilera. No me vayan a mirar, dice el chino. No me vayan a mirar. Ni se mira nada. No. Este está tapado. Sí, ahí cuadriculado también se entraba. ¿Verdiculado creo que a usted no le gusta saber? ¿Le gusta cuadriculado o luces? No, cuadriculado no lo viste tú. No. No, solo así usan. Solo así va. Ajá, tiro vaquero. Ajá. De un solo fondo. De un solo fondo. Dice, mira que le llama luces. ¡Ay, cuela! ¡Luchi! Yo lo estoy botando. Ya se quería. Ay. Allá pasa. Mira luces para acá. Ahí sí se mira. Ahí sí se mira. Sí, esa blanca acaba le va a quedar. Queda mejor que esa todavía. El negro le va más porque el color. En cambio esos azules hay que buscarle combinación de camisa. O de color. Sí. Ah, le quedó. ¿Y yo? Muy apretado. Muy apretado. Es que es raro, me lo miro yo. ¿Por qué? Me mira rara. Rara, digo que es raro. Claro. Pero queda bien la cintura, ¿verdad? Queda bien. Ajá. Ajá. Sí. Sí, sí. Queda bien aquí. Ajá. La playera que va. Vamos a ver. Manga larga, le gusta a China. Siempre me he usado manga larga. Sí, siempre me he usado manga larga. Ajá. ¿Se acuerdan? Siempre me he usado manga larga. Sí, con botas. Y playera. Sí, así está diciendo la luz y quemazo. ¿Vas por adentro más el cincho? La voy a ver para la calidad. Es cabalco. Es irreconocible. Es simple. No, ahí está. ¿Está bien eso? ¿O hay eso? ¿Está bien? No, está muy grande. Mira, a ver tiene barbitas aquí. No, porque él tiene que sentir fácil. Ay, mira esa. Mira. Mira de atrás. Bueno, ¿qué es? ¿Ya? ¿Se lo va a tallar? ¿Se lo va a tallar? Permiso. Siempre disculpe ahí. ¿Y esta es así con barbita? Es así. Es lo que le cambié a esta, la referencia. Ahí está. Entonces, mire. Una con barba, otra sin barba. Ajá. Ahí al gusto. Pero las dos le van al pantalón. Esa es más pequeña. Sí, un poco más pequeña. Sí, un poco más pequeña. Este es M. Este es ese y este es M. Cabal, ¿pues? ¿Esta le queda, eh? Ese sí le queda. Tiene una mancha. Este tiene mancha, tío. Está fallado. Ah, cierto. Va a estar manchando. Tiene una mancha. Tiene otro color. Pero esa es la talla que le hay que buscar para combinar el otro color. La talla esa, ¿no? Ajá. El otro color. Con barba le me parece que existe los colores. Porque ese le va bonito también. Ese tiene el negro. Esto sí. Esto me gusta, ese color. Este le va también a negro. Ajá. Ya no a la blanca. Ya no a la blanca. No, es que lo que pasa es que esto está manchado. Ah. Es que lo blanco. Y si voy a por ahí y está manchado, como que si no me aline. Ajá. Pero hay en talla menos, ¿no? No. Solo esa. Es la única que hay. Es la única que hay. Ah, cierto. Ajá. Y la talla M le queda grande. Y este, ¿cómo es esto? Para abrir, para abrir. Ahí lo va a hacer el cuarto. Tiene experiencia ya eso. ¿Cuárteles? Ah, ¿es de broche? Sí. No, es de botones. No, es de broche. Sí, es de botones, chino. Sí, es de botones, pero ella tiene más experiencia que uno ya. Qué mal, pues. Ya. ¿Ese lo puede que te quita? Hoy sí. A este también le va. Sí, ese sí va. Porque viene la feria, chino. Ah, sí, va. Que le viene el tren, ¿no? De verdad va a ir a la feria allá en la aldea. Ahí van a andar con la luz, me imagino. De la mano. Se van a ir a subir a las ruedas. Ahí está. Mi sombrero, me falta comprarlo. Ah, sí, cierto. Ahí está. Y las botas. Y ahí también. Y ahí ya queda. ¿Esa le gusta entonces? Esa le queda bonita. Esa le gusta a usted, Lucy. Ah, sí. Viendo su opinión, ¿cuál? ¿La blanca o esa? Esa le queda mejor. Qué bonito. Ahí está. Ahí está. Combinado todo. Ah, vale. Muy bien. Ahí está. Y ahorita me voy a llevar otro pantalón. Gracias. Otro. Otro, pero... Otro color. Una playera o algo así. Ahí está, ve. ¿Y cuántas mudadas se va a llevar el chile? O sea que me voy a llevar dos. ¿Dos mudadas? No, no se va a llevar. Es escuro azul. Creo que es diferente a la lona. Creo que yo sentí más. Sí, señor. Ajá. Te ve que es rarita la lona. Más rara que esta otra. Ah, sí. Ya queda más como que aguadita. Ajá. Sí, porque negro ya lleva. Ya. Sí, es otro color. Me quedará este también. Sí, es 30. Sí, la misma atrás. ¿Cuántas? Esa le queda bien también. Me voy a llevar esto con una playera de color blanco. ¿Blanca? Sí, playera. Sí, playera blanca. Ah, me voy a llevar una así... Una vaquera y una normal. 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 Ahí va a quedar bien las playeras también. Que van buenas como estas. Sí, ¿verdad? Ajá. Esa de banquita. Ajá. La de demo. Ajá, una de demo. Ajá, una de demo. Porque acá hay más demo, pero... Ah, mire. Esta. Ajá. Pero si gusta se le puedo bajar eso. Espérate. Que sea... Esa es tan buena. Puro blanco. Puro blanco. Esa es pura blanca. Es pura blanca. Lo único que a veces el cuello es igual que la demo que están arriba. Es igual. Ajá. Es de color leche. ¿Color leche quieres? Vaya blanco. Es de color leche. Ah, sí, sí. Ajá. Voy a llevar esto. Ajá. 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 Están bien esos números o no? Espérate ya no me lo voy a quitar, voy a comprar un pan de botas y ahí sí me lo llevo puesto. ¿Eso me lo llevo puesto? ¿Ves una vez? ¿Vas a ver la manga larga? También. ¿Ves una vez puesta? Sí. Eso es solo para que la mire la luz y lo hace. Sí. ¿Y su cincho, chino? Sin cincho va, está bien. Tengo cincho también, ¿sí? Paquero, sí. Así de bonito. No va a tocar muy duro. No va a tocar. Esto está lo cómodo, decía yo. ¿Así como este o vía más grande? Sí, ve que bonito. Ya están bonitos también. Siempre me ha gustado comprar el vaquero. ¿Qué más? Están bonitos todos. ¿Qué color le van? Hay negros y hay... ¿Pero es que hay más o menos negro porque es negro? No. Una bebida que tenga... ¿Más grande? No. Que tenga la figura de un caballo ahí. Sería así como este. Solo casé, ¿sí? Ah, hay unos más grandes. Están más grandes. Están más grandes. Están más grandes. ¿Eso es un caballo? ¿Qué es esto? No. Hay de una aila. La cabeza en un toro. De una herradura. Este es de un caballo. Un caballo. Un caballo. ¿Eso? Bueno, entonces si no vamos a seguir comprando ahí nosotros. Ah, sí, sí. Este, pues vamos a mirar ya en el siguiente video donde voy a estar todo. Ah, mire, es un caballo. Un caballo. Es lo que... Lo va a arreglar más ahí la luz. A ver, le puedo cambiar. Lo remodelado acá es como nuevo, vamos a ver. Ahí está, mira. Vamos a ver.